Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me imagino que contentos, entusiasmados y con mucha, mucha confianza a como lo estoy yo. ¿Por qué? Porque ya conocemos los rivales de Nicaragua para la próxima eliminatoria mundialista, para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá, que se estará realizando en estos tres países en el año 2026. Bueno, hace poco estábamos disfrutando de lo que era este sorteo de estas preliminares. Ya conocemos a nuestros rivales quienes estarán en el grupo D. Nicaragua, grupo D con Panamá, con Guyana, con Montserrat y con la selección de Belice. Seleccioné muy bien conocida y selecciones que tendremos la oportunidad de enfrentarlas. Serán cuatro partidos en este formato suizo que se estará utilizando para ver si logramos quedarnos con uno de los dos boletos que nos permiten llegar a la tercera fase. A ver, veamos poco a poco este grupo. Hay posibilidades y muchas y serias para meternos a esa tercera fase. Hay que ser realistas. Panamá es la selección a vencer. Panamá es la selección más fuerte que hay en este grupo y toca enfrentarla de visita. Tocará viajar hasta Panamá para enfrentarse a la selección canalera y ese será el hueso duro. Quizás el último partido el cual tengamos y posiblemente ya con el boleto garantizado o con la necesidad quizás de conseguir algún punto, victoria para clasificarnos a esa tercera ronda que esperemos no sea necesario. Esperemos conseguir primero la victoria ante Guyana, ante la selección de Montserrat y ante la selección de Belice que serán los rivales. A ver, cinco selecciones están en este grupo, un formato completamente diferente a los que anteriores hemos visto, pero poco a poco lo vimos, no es lo que fueron la Liga de Naciones. En este grupo donde Nicaragua estará participando en este proceso mundialista tendrá la oportunidad de jugar dos partidos de visita y dos partidos en casa. Muy posiblemente los partidos de visita sean contra Guyana y contra Panamá, muy seguro porque está en una mejor posición en el ranking FIFA. Belice y Montserrat estarían llegando al Estadio Nacional. Eso es casi evidente. Ahora, contra Belice es un hecho que hemos tenido muy buenos resultados en los últimos años, en un periodo de los años 2000. Ustedes recordarán en esa Copa Centroamericana, las Copas de Luka, en las cuales nos enfrentábamos constantemente a la selección de Belice. Era una pierre en el zapato, se nos tropezaba, pero claro, eran otros años, era una selección muy diferente y ya en los últimos años ha progresado las nuevas incorporaciones de jugadores legionarios. Ese roce a nivel internacional y partidos de fogueo más exigentes permiten de que tomemos muchísima confianza por los buenos trabajos que se han realizado por Eras Henry Duarte. Ahora con Marco Antonio Figueroa, los trabajos que se están realizando nos permiten tener esa confianza, inclusive exceso de confianza, en creer de que se le va a ganar a Belice y de que se le va a ganar a Montserrat sin ninguna complicación quizá en el Estadio Nacional. De ahí, la piedra en el zapato de la cual nos podríamos tropezar y hay que cuidarnos es de Guyana. Con Guyana, según si el partido es en el Nacional o es muy seguramente de visita, ahí sí tendríamos que tener cuidado porque podría ser esa incomodidad en este grupo de los rivales que nosotros consideramos son accesibles y por ahí no hay que confiarse. Posteriormente a Panamá se le han hecho partidos muy buenos, precisamente el último con Marco Antonio Figueroa en aquel amistoso que se perdió 2-1 en Panamá precisamente. Eso fue antes de viajar a los partidos contra Paraguay. Los partidos amistosos que recordarán ustedes previo a la Copa Oro, esas preparaciones que tenía Nicaragua cuando se da a conocer posteriormente que no iba a participar y esa historia que ya perfectamente todos manejamos. Pero bien, es Panamá el rival a vencer. Muy seguramente Panamá estará de líder o peleando ese primer lugar indiscutiblemente. Nosotros ahí buscando cómo rascárselo a Panamá, pero sabemos y somos muy claros que el objetivo no es imposible, pero es muy, muy complicado y hay que enfocarnos en uno de esos dos puestos. Y es Guyana, la selección de la cual no nos podemos confiar, de la cual no podemos creer que somos superiores y por ahí sacarle el partido. Posteriormente dicho esto, teniendo hasta cinco selecciones con dos boletos que permiten avanzar la tercera fase, de ahí a esperar lo que pueda suceder en esos partidos de eliminatorias en el 2025, en septiembre, octubre y noviembre, ahí de vuelta en ese sorteo que se realice en ese último año para ver si estamos ahí y si podemos estar en la pelea por un cupo directo o bien por un cupo de repechaje, de repesca intercontinental. Dirán que es muy exagerado, pero es la realidad. No hay otro sorteo más accesible para estar en una Copa del Mundo que este. Un formato que ha permitido excluir a Estados Unidos, a Canadá y a la selección de México por ser anfitriona, que permite tres boletos directos y dos repechajes, creo que no hay otra oportunidad más clara para que Nicaragua logre meterse a una cita mundialista, porque posteriormente la situación será más complicada, teniendo a los antes tres mencionados en un proceso mundialista. Así que esta edición de la Copa del Mundo es única y es una gran oportunidad para el azul y blanco, que se debe de aprovechar al máximo y es muy seguro. Yo confío muchísimo y ustedes también de que estaremos en la siguiente fase. Confiemos en que todos los jugadores lleguen en condiciones de que esta selección, los partidos que vienen posteriormente, porque ya se confirma el amistoso contra Perú, que eso va a ser en Lima el próximo 22 de marzo, que sea de mucho provecho, que es de mayor nivel, que es una selección mundialista. Es cierto, no acudió en el último mundial, pero es una selección de Sudamérica que compite con los mejores, con Brasil, con Colombia, con Ecuador, con la misma selección de Argentina, con Uruguay. Es una selección que nos va a exigir que esté en un nivel muy superior y habrá que aprovecharlo. Ese tipo de partidos para posteriormente ir haciendo evaluaciones de qué jugadores pueden estar en ese proceso mundialista, las condiciones con las cuales podemos afrontar esos partidos, tanto de local y de visitante. Y posteriormente, si se logra, que estoy confiado, confío mucho que sí se va a lograr uno de los dos boletos, a pensar y a ver ese sorteo. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara? Si logramos estar en esa tercera fase de estas eliminatorias mundialistas 2026 de la CONCACA. Ustedes yo sé que confían. Si es así, me dejan en sus comentarios qué posición o qué realidad o cómo ven ustedes las perspectivas de nuestra selección azul y blanco. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí vamos poco a poco subiendo, ya casi llegando a los mil suscriptores. Y no estaría nada mal que le deje un me gusta para que el algoritmo funcione, que haga su trabajo el algoritmo y lo recomiende a otros amantes al fútbol pinolero. Y así, obviamente, nosotros seguir compartiendo más videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!